Esa es nuestra segunda característica bastante clara, debido al enfrentamiento entre los jugadores de acuerdo al desarrollo del videojuego en sí mismo. Nuestra tercera característica de un esport es justamente que existe una escena de competencia a su alrededor. Es decir, una vez que el videojuego tiene este componente competitivo, se genera una estructura de ligas y torneos. Estas deberán ser organizadas y centralizadas para los jugadores y o equipos que deseen obtener un ranking de clasificación profesional. Esto va a promover entonces tanto que organizaciones externas como las mismas desarrolladoras de cada videojuego lleven a cabo las determinadas competencias. Veamos un poco el mundo en el que se va creciendo con este sector y si hay profesionalismo o no. Este sector es bastante joven y crece a pasos agigantados. Crece con fortalezas y debilidades bastante fuertes. Una de las fortalezas del crecimiento es justamente su acelerado ritmo en el volumen de negocio. En el año 2016 se generaron 900 millones de dólares, facturando en los esports. Y se proyecta, según la data de SuperDati News, una proyección para el 2019 de hasta 1.900 millones de dólares. Solamente en este poder sector. Esta es una gran fortaleza. Sin embargo, también hay una debilidad bastante creciente. Y esto se trata de la informalidad en el sector. En este entorno, tanto jugadores como equipos. E inclusiva de las organizaciones que dan el apoyo para los proyeños. El crecimiento local e internacional no se abastece de un respaldo profesional y organizado. En su mayoría de los países, el cual facilita la supervivencia del club y el profesionalismo de sus jugadores. Otro factor, otro de los factores que más afecta en este sentido, y que está al orden del día, es la falta de la regulación acerca de los esfuerzos electrónicos. La necesidad de definir de una vez por todas el tratamiento o no tratamiento de los esports como deporte. Y definir el estatus de los jugadores profesionales de esports. Para que pueda existir una base legal que dé seguridad a todos los participantes del sector. Y es por ello que nace la TEP, la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos. Quien surge como una columna vertebral de los esports en el país, en nuestro Perú, para el crecimiento y desarrollo de los estudios a favor de cada uno de los interesados de los isports. Doy pase al vicepresidente de la Asociación, Keyazo, para poder dar una breve reseña de la TEP. Bueno, buenos días con todos. Les voy a dar simplemente una pequeña reseña de cómo se creó la TEP. Más o menos a mediados del año 2016, un grupo de compañeros, amigos en una casa, todos gamers, decidimos crear este gran proyecto, analizando y observando los pequeños problemas que había dentro de los videojuegos. Y observando y analizando todo eso, estamos buscando como que una solución a ese tipo de problemas. Y es así que conversando entre los amigos y diciendo, sí, que podíamos nosotros hacer ciertas cosas para solucionar ciertos problemas. Es así como que pensamos, ¿por qué no hacer una asociación? Y así nace la TEP. Y bueno, así se inicia esta gran aventura. Gracias, Keyazo. Doy pase a Mariano para poder tener las palabras del presidente Cura. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias por estarmos aquí. Bueno, para iniciar, quiero comentar un poco sobre las comunidades de videojuegos con las cuales hemos firmado un convenio de colaboración. Estas son, por el lado de Firestone tenemos a Jonathan Paisaramán. Por el lado de Overwatch tenemos a Giancarlo Soler. Por World of Warcraft tenemos a Andrés Parra. Por PlayerUnknown's Battleground, que es uno de los videojuegos recientemente lanzados, tenemos a Italo Bidrón. Por Dota 2 contamos con el apoyo de Francis Pupi. Con CSGO tenemos a Adrián Cabero. Leaf of Legends con Abraham Alberto Espinosa. FIFA con Mario Moore. Y The Backyard con Renzo Frasimelli. En un inicio se han firmado con ellos, con esas comunidades. Porque ellos son los primeros que se quieren lanzar a esta gran aventura. Y también invitamos al resto de comunidades, que no pueden ser realistas, si desean sumarse, con todo gusto pueden enviar un correo electrónico y podamos empezar a entablar un convenio de colaboración con ellos. Todo con el fin de propulsar profesionalmente los eSports. Quiero presentar a Piero Miranda, representante de la Municipalidad de San Miguel. Gracias a él, el año pasado iniciamos el primer evento de eSports que realizamos aquí. Muy buenos días con todos. Recibo el saludo de nuestro alcalde, el doctor Eduardo Robles. Mi nombre es Piero Miranda, soy regidor de la Municipalidad de San Miguel, regidor de Juventudes. Primeramente agradezco la presencia de todos. Creo que acá nos une una particularidad, que es el amor, la pasión por los deportes virtuales. Y bueno, quiero primeramente agradecer a Mariano, al representante del Ministerio de Cultura, también por su presencia. Definitivamente nosotros hemos apostado a la Municipalidad de San Miguel por la inclusión, por el tema de la modernidad y sobre todo por la juventud. ¿En qué sentido? El año pasado, con Mariano, después de una larga batalla de meses, de planificación, de conseguir diferentes perfiles respecto a los videojuegos, pudimos hacer este evento, que fue la Casa de la Cultura. Fue una costilla masiva. ¿De cuánto? De 800 personas. Arriba de 800 personas. Y realmente fue magnífico, fue un buen evento. Y fue, digamos, la puerta de inicio para que puedan darse otros eventos de deportes virtuales. Y así incluir a esa comunidad que por lo largo de los años, quizás había una carga de valor negativa, muchos prejuicios en torno a deportes virtuales. No, que servicio, no, ludópatas. Y creo que eso es algo ya del pasado y que tiene que haber un nuevo rostro. Pero justamente ese nuevo rostro, ese nuevo, digamos, concepto, viene también de la mano con agruparse, viene también de la mano con iniciativas como Mariano, las que tiene, de justamente formalizarse y llamar a los jugadores a que se reúnan, a que justamente hagan comunidad, que es justamente lo que se quiere en una sociedad, ¿no? Mostrarse, efectivamente decir, nosotros somos de jugadores de deportes virtuales, queremos obviamente avanzar en esto. En países como Chile, como tú lo comentabas, en Chile, en Brasil, en Argentina, si no, por ahí en el sur hay ministerios de deportes virtuales. Entonces, ¿por qué no en el Perú? No falta, creo que no nos falta nada y el martes estamos próximos a un mundial, así que creo que hay mucha expectativa respecto a lo que el Perú puede producir y creo que en esto no podemos quedarnos atrás, ¿no? De parte del alcalde y de parte mía hay toda la disposición, toda la buena fe, la buena voluntad de apoyar ese tipo de iniciativas. Veanme a mí como un aliado, ya también me gustan los deportes virtuales, he jugado también desde el 2001, juegos como Starcraft, Warcraft, Age, en fin, innumerables juegos, así que me identifico mucho con la comunidad gamer, amigos como Kay, Mariano, que los conozco de años, definitivamente buscan que esto ya salga adelante, que esto agarre más notoriedad y creo que ese tipo de iniciativas se tiene que apoyar. Y tiene que darle todo el apoyo de manera institucional y también de manera el cauro nosotros, ¿no? Así que mis palabras van a ser siempre de apoyo, veanme a mí como un aliado, alguien que puede propulsar esto, tenemos la Administración de la Municipalidad, la Casa de la Cultura, y que esos otros lugares mucho más grandes para hacer eventos de gran envergadura, solamente es cuestión de, digamos, de coordinar ciertas cositas para que todo salga bien. Y bueno, hay que salir adelante y esto va a ser un buen inicio ahora justamente con los convenios y con todos, digamos, los acuerdos que se deberán firmar. Revela que efectivamente voluntad del gobierno central, de los gobiernos locales, de promover ese tipo de iniciativas. Así que creo que cada uno tiene que sumarse y en su plataforma, en su espacio, generar conciencia de que esto es algo que también merece todo el apoyo, como cualquier reporte tradicional y que es algo que también tiene que ser en la palestra, ¿no? Les agradezco su presencia, esperemos nuevamente reuniérnos acá en la Municipalidad de San Miguel, o bueno, donde el destino ya quiera ponernos. Y bueno, a disfrutar que este es un largo camino, recién estamos poniendo las primeras piedras, los primeros pasos, así que el camino es largo, pero bueno, estamos bien encaminados. Muchas gracias. Quiero darle la palabra a Carlos Blas, representante del Ministerio de Cultura. ¿Qué tal? Buenos días. Vengo en nombre, en representación del Ministerio de Cultura, en nombre del Ministro Salvador del Solar, que también le da su saludo. Yo soy el coordinador de nuevos medios del Ministerio de Cultura, seguramente escucharán hablar del Perú y Inexpo. Bueno, vimos la organización del Perú y Inexpo. Estamos aquí básicamente para apoyar la iniciativa y anunciar también un futuro convenio con la CLEV, la iniciativa de la Ciclúl Zonoveriano, que nos parece muy conveniente, porque en el Ministerio lo que nosotros estamos haciendo es velar porque la comunidad y el sector de videojuegos crecen. Y para nosotros también es importante entender todo el ecosistema. Lo que dijeron en su momento es muy cierto. O sea, la tendencia mundial es que los E-Sports van creciendo. Los estudios que hemos hecho acá en el Perú demuestran que justamente los juegos que más se consumen son los juegos de Blizzard, Riot, Valve. O sea, están en los top. Ha cambiado mucho el consumo a como era hace unos 10 años, donde seguramente Primara, con TV, con Toys, ahora los nombres han cambiado. Como les decía, a nivel mundial la tasa va creciendo y en Perú no es la excepción. Si bien no somos significativos a nivel mundial, la tasa de crecimiento es muy alta. Y eso también, creo que esta tasa de crecimiento es así porque también acá no hay mucha conectividad, pero con la conectividad creciendo, más gente va jugando. Entonces, hay mucho público por explorar y eso demuestra y nos deja proyectar que esto va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos tanta gente jugando, tanto gamer, ¿no es cierto? ¿Y quién ve por ellos? Yo he estado en diferentes eventos de E-Sports y realmente, seguramente algunos han sido muy buenos, pero algunos quizás no tanto. Entonces, ¿qué pasa con el consumidor que quiere un evento y no sabe si realmente va a estar a la altura de lo que se espera? Entonces, creo que la iniciativa de Mariano es poder un poco controlar y ver, definir estándares para que las cosas salgan bien y le den esa garantía al usuario. Creo que es bastante importante. También, en la línea de trabajo que ustedes tienen para formar a las personas, quitar los mitos sobre que los juegos son malos, o sea, son vicios, ¿no? Creo que también es algo que nos interesa mucho. Realmente, los juegos te indican, ¿no? Para qué tipo de público son. Es un producto que te indica y a veces la gente no lo sabe leer, ¿no? Entonces, hay que educar también al consumidor, al padre de familia. Y bueno, eso es lo que nos pone ahorita en esta posición. Estamos en camino a firmar un convenio con la FLEP. Y bueno, nada, solamente felicitarlos y bueno, que se ha de lo mejor. Gracias. Gracias. Quiero aprovechar para comentar que a través de nuestra página web y redes sociales vamos a estar anunciando una charla para padres de familia. Va a estar dirigida por nuestro psicólogo social, Daniel Tacaezu, sobre lo que es mi hijo el gamer. Sabemos que muchos padres de familia ya están preocupados y quieren informarse más sobre el tema de esports. Así que nosotros vamos a estar comentando en las próximas semanas dónde va a ser día, qué hora, los factorales que son fin de semana. La entrada va a ser gratuita para que todos los padres de familia se puedan informar y puedan empezar a compartirnos de preguntas sobre cómo tratar el tema de los esports con sus hijos. Si hay alguna pregunta de parte de la prensa, ninguna, ¿todo claro? Entonces, bueno, muchas gracias por asistir a la conferencia y esperamos tenerlos muy pronto en otra oportunidad. Gracias. Gracias.